¿Qué tal amigos amigos? Buena y estupenda noche vengan todas y todos ustedes. Una edición más de su programa Pablo Víctor, sobre la mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reglas. Sean ustedes bienvenidos y pues esperamos que disfruten de esta edición. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Madre? ¿Cómo estamos? Muy bien. Acalorados, acalorados, pero de maravilla. Nos está castigando San Pedroito, hombre. Bueno, ya viene el día de San Pedro. Dice que hay que ponerle una buena borrachera allá en el cielo para que se duerma, que quiten las llaves del cielo y ya habrá un torrente, un gran torrente de tu vida. Ya la hiciste. Pues, ¿comenzamos? Claro que sí, comenzamos. Un show, un amable auditorio. A mí lo que se me hace muy importante e interesante, vamos a dar una repasadilla a su participación ahí con nuestro compañero, Juan Carlos. Vieron temas muy buenos que se tocaron, pero la gente quiere saber más de Maribel. Por ahí, los principales acá con lo que va a pasar con el pan y con esa mitad del panismo que se fue con Morena, que no se han aprendido. Bueno, ya hay que reconocerlo, Juan Carlos es una persona con mucha inteligencia, con mucha preparación. Además, pues ya, ya fue el camino recorrido. Son un éxito sus programas. Le agradecemos por ahí. A mi, al licenciado Juan Carlos Hugo Méndez, a nuestro buen amigo, ahí se me fue con él. Ay, 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 ya hay una disculpa. Ya, ya, el normal ya me anda. Arturo, hombre. Arturo. Vamos a hablar de Arturo. Arturo, Arturo. Pero no, 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 no. Saber qué va a decir el lic porque hay quienes, mira Juan Carlos, Arturo, de verdad, hay quienes ensalzar a una persona que la neta, o ni para atrás ni para adelante. ¿Qué dijo? Oye, esa no se me para nada o algo así. Ya, me reservo el comentario. La señora no merece, no merece. Es bien ladruna y se ha portado bien gallo. No merece la función. Yo nada más puedo mencionar algo antes de que se, como dice, estoy el ave de Mal Agüero de ese tema. por ahí dicen que mejor te voy a venir en avión porque para ahora que se han los temas con ella pues está muy gratis nada creo que ella mejor arreglaba todo lo que hay aquí en la administración de Péjamo para sus temas que piensa que no sabemos pero todos ya tienen un celular vuelvo a reiterarlo quien no tiene méritos no merece aparecer en el suroeste de Guadalajara pero Juan Carlos hay de peli que hasta pudieras ser presidenta ¿de dónde? esa es la opinión de Juan Carlos muy respetable respetable en cuanto es la en el criterio pues sabemos que la estima y que con ella se ha portado bien pero con nosotros se ha portado bien la vida con nosotros es lo de menos todas las pillerías y los despapalles los engaños los timos las defraudaciones que me permite allá con los pisos recibiendo dinero y viviendo en el estado de la ciudad y padre y otra cosa le picó la gallera tocó y lo que el bueno va a ser a regreso es indiscutible o díganme ustedes ¿qué otro de los regidores electos electos trae la capacidad la experiencia la sagacidad que la gente es ninguno 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 que me disculpen para el baile vamos vamos a decir ahí nos veremos en el baile pues desde ahorita le digo javi va a ser consentido quieran o no ¿tú yo o quién? si va a ser consentido porque se porta muy bien con todos por algo se le estima y se le estima en el medio porque ha estado en diferentes situaciones y con toda la gente se porta bien y no les no les estimo también a los otros compañeros que va a tener porque los otros también de Eisy este rojo este paola entonces es lo único que tienen es que son más tranquilos pero también son personas que saben trabajar que saben hacer muy bien su labor también es así que ahorita este Eisy va a entregar las finanzas y y toda la dirección de agua potable pero así para que cuando entre en situación como regidora no vayan a estar chingando que dejaron las cosas malas pues ahora sí que la administración pública municipal 2021 y 2024 necesita ponerse las pilas porque se los cargue el payaso ya se los está cargando el payaso y por ahí me encontraron un chingue pero no lo hemos verificado se está diciendo que ya llegaron demandas que van referente a que ya se tienen que pagar pero las deudas las van a pelotear para ahora que entre la nueva administración entonces la nueva administración ya tenía que llegar para pagar si no yo no lo consigo pero también ¿cómo es eso que empieza a correr el dinero? o sea que ¿qué había cobrado la humanidad? si no se paga depende del tipo de obra si son por evento en cuanto a sea empleados o sea empleados o los salarios que hay si es con alguna empresa constructora si en el contrato de obras se estipula los intereses moratorios también para todo el derecho eso de los créditos es algo que tenés mucho cuidado mucho muchísimo cuidado porque al rato entero los intereses se los cargan pues ¿qué está sucediendo ante el nacional por ejemplo con una deuda tremenda una deuda nacional externa que ya suma muchos muchos millones de casos necesitan necesitan ahora si en el proceso entrega de excepción por mis cimientos pero la onda principal es que están manejando esta situación la gente está en el mismo porque ahorita que van a la presidencia a solicitar alguna situación pues ya la presidencia está como los viejitos de 80 años ya no son sujetos de crédito después de los 80 porque se mueren y ya quien paga y ellos también se están muriendo porque ya se van entonces ya nadie les quiere y los nuevos van con los nuevos y los nuevos pues todavía no entramos que y mientras tanto que la gente tiene sus problemas las temáticas y quien se las resuelve pues hay que llevar el chaculí colorado o que que no pasa pues quien sabe yo lamento mucho lo que está sucediendo en estos días en la presidencia municipal pues tal parece ser que pues como si estuviera ya muerta la administración no tan muerta ni pues porque ya es un dinero y luego no les contando lo de hoy la nota de hoy que hay que pasar la mayor parte de un día bueno dinero si tiene porque hay un presupuesto hay un presupuesto de ingresos y de ingresos y toda la administración pública debe de resignirse a ese presupuesto por eso es administración pero esto pero andan veniendo hasta la chatarra nos llegaron las fotos no nos aparecen los navideños o sea que andan veniendo hasta la chatarra de los adores navideños y de septiembre caral que por qué andan ni jodinos cuando dicen llegar bien tempranito ya andan vendiendo hasta la chatarra de las festividades pues está mejor porque la chatarían todos los los tres años ya que los sacan y compren nuevas las 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 entonces no se volvieron desmaterial pues porque lo estoy viendo creo pero todavía no lo veo ahí está miren tú ya vamos a mandar que o sea que andan en ciega sacando todos los compromisos porque ya no les prestan ya este ya están complicadas las 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 no les prestan andan metiendo la chatarra y luego todavía este han liquidado las cuestiones legales para allá pero ya las para la otra administración pero oiga hay un inventario y la administración entrante va a recibir en base de dinero y en ahí estaba que vendieron nos hicieron el favor algunos amigos de pasarnos que todo eso antes en las estructuras de mentarnos porque hoy nos descalcha eso que eso es donde estaba Luis nos dijeron que hay muchos chatarreros de aquí muy conocidos si son todos los navideños a lo mejor ya están intervibles o hay ese lugar en donde los los almacenan pero pero acuérdense como toda la gente empenja cuando no tenemos dinero estamos vendiendo los tickets a poco no pues de ser cierto esto es un estupendo trabajo de todo es un trabajo de pues sin palabras yo me quiero vivir pues no se sabe cuando usted rescato la estructura que tiene la presidenta que también la tenía en la basura que la viví con madera no no ya la llevaban a desaparecer ya no me acuerdo sino porque la vez que acosté la gloriosa libertad una es algo de pueblo la que está en la presidencia municipal yo le agradezco mucho por allí al exalcalde al doctor José García López que le le nos hizo un favor de escucharnos a mí ya me bien subimos el video subimos el video cuando la iban a tirar llegan allá por el rato norte de la empresa de José Barriera arrastrando la gloriosa alimentar toda deshecha completamente deshecha ya la llevaban a alguien lisa marinero en ese tiempo sus muchachitos estaban allá en la escuela en la estación de vengamo o en pedigal de abriga iba por ellos y papá que parece que acá llevan la gloriosa alimentar a tirar no me fui así casi como flash corriendo y llegó de la una camioneta de los servicios básicos la iba jalando con una cuerda arrastrándola subimos en un vivo nos vimos inmediato con el alcalde con el doctor José no lo quería creer le mostramos el señor tomó cartas en el asunto y se logró rescatar esta obra hoy un orgullo tener en la presidencia municipal para quienes no lo saben esta estatua la donó al pueblo de Técano el entonces gobernador del estado Juan Manuel Oliva la donó en el sed a una solicitud que le hicimos llegar por escrito el día 8 de mayo del año de 2010 el escrito fue auspiciado fue patrocinado fue organizado por suroeste de Guanajuato por un servidor por Manuel se lo entregamos de manera personalísima al gobernador Juan Manuel Oliva iba avalado por alrededor de mil firmas de personas que nos hicieron favor de disparar la prisión de bueno que Oliva voltea y le dice a Pablo Luna que era un civil municipal ¿Cómo ves alcaldes si hay una estatua nada lo agarramos en Cuba nomás lo hizo no sabían de qué se trataba el alcaldes pero bueno volteó Oliva y está bien la gloriosa libertad es para Pelican ya llama por ahí a uno de sus chalanes si toma de los datos aquí a licenciado Camarillo ponte en contacto con él en cuanto la gloriosa libertad termine el recorrido por todo el estado se la van a traer a el car fue la manera como nosotros gracias al grupo periodista sur oeste de Guanajuato se logró la formación de esta estatua luego la romparon por allí y pues con las consecuencias que le dan todos pero gracias entero al doctor Juan José García López se logró rescatar esa obra de hoy un orgullo para y nos preguntan que la caña de Bollado la alcanzará a terminar el alcalde de Bolle Mendoza para que venga Lidia a inaugurarla o realmente le va a tocar con la gobernadora inaugurarla julio agosto septiembre octubre estamos a cuatro meses y como quince días o algo así de distancia para que tome en posición la alcaldesa directa de los acambios y de Lorenza Mariana Barbey yo creo que en cuatro meses es más que suficiente para que termine desobra que la vergüenza dicha está causando ya muchos y a usted no le dieron para uno pues pinche goy hombre el apoyo a los comerciantes establecidos que tuvimos que cerrar nosotros tenemos cerrada ahí la tienda la de pie desde que inició la obra el día que hablamos pues yo creo que vamos a tener que rematar una reducción considerable de los precios le vamos a perder un buen montón de dinero porque son precios que requieren estarse removiendo también los nuevos modelos etc etc y tener ya todo este tiempo cerrado ahí es un gran periodo pues también nos reforzó alguien que es que nosotros no nos tenemos dinero todavía te vino que vieron bien de pena o ya está el rollo yo no sé lo que nos dicen es que a lo mejor no está presente en la administración pero por ahí nos han mandado una invitación a supervisión logran ni siquiera es que arranque es un poquito de así pero nos la mandan una hora antes de que sean los eventos no no entonces no hay una sentencia de si ya el licenciado de lo está de nuevo o siguen el lado que tenemos es que como que ya está abocado a terminar lo que falta pero bueno hemos visto que ya tome pues las riesgas totales de decir bueno señores mire pues ya mi periodo va a terminar de esta forma le vamos a dar forma a la calle de follado mi informe va a ser tal día los compromisos que quedaron como los voy a terminar o como quedan las cosas porque también sabemos que ahorita el pan que estamos hechos del madre ruta con la salida de los fermares con la remisión que tiene el pandismo aquí en Vengamo porque a nivel estado y a nivel local se están manejando pues que parece que hay una desbandada de que se quiten y todos a morena ahora aunque no lo hacen público pero pues ya están ahí por eso de que se van a morena papri pues se lo miren a una gata revolcada ya nada más ver que los los larinos que somos son de la cuestión de que pues todo el mundo supo pues que realmente una mitad del par de quien peca le dio su contentillo a quien le dio su quisnada gana pero ahora si quieren estar en curules si quieren estar agarrando lo poco que le queda al par pero si quieren estar también con una pataca y morena pues como es como las concertas siempre hay las concertas externas yo también lo dije bien lo pongo a reiterar morena no le ganó al pan a quien para nada quien le ganó al pan fue el propio padre es que también es una situación muy buena que ya una parte de los de morena le bajen a su soberbia porque no ganaron por la capacidad que tienen ellos de resolver o de actuar rápido sino actuar ganaron porque la marca estaba fuerte lo que le sumó obviamente la candidata pero no por el trabajo de ellos ellos no tienen la capacidad de tener un desquiere como hemos visto por ejemplo en Acción Nacional que ya tiene muchos años de operatividad a nosotros no nos cuentan las molas sabemos cuantas veces los han removido de cargos públicos porque no van el ancho ahora el otro tema la misma gente de morena se me ha acercado y yo les comento ¿saben qué? manden a la chica a todos ¿por qué? porque realmente yo saca a mitad me imagino que ella está enfocada en crear un buen equipo de trabajo y a nosotros nos llegan hasta decir que nos mandan recados directos de ella cuando ni siquiera ella creo que está en la sintonía de estar mandando recados para que vean que la traes cierta gente que tiene morena y que si nada más la van a querer ganarse la envase a chines pues que ya lo vea desechando porque lo que se ocupa es gente que sepa trabajar que detenga de vuelo a su amor hay unos mensajes que nos llegó y que no quiere nada con nosotros que nosotros para nada nos va a tomar en cuenta su administración y que pues adiós adiós una cosa es bien ya se acerca el 10 de octubre ya todo está siendo muy bien sintonizado para que Chosahami Molina Valver tome protesta será un momento histórico si vamos a ver cuánta gente se congrega posiblemente ella tenga planeado realizar su toma de protesta en el jardín que es como tradicionalmente se ha venido haciendo desde que tengo uso de memoria cuánta gente se juntará cuántas mujeres estaremos ahí a la expectativa de ese momento tan histórico en la historia de Péjamo y que por primera vez en la historia de México de Péjamo perdón con la toma de protesta de Chosahami Molina Valver va a salir de nueva vuelta a reducir el nombre de otra mujer que estuvo así así de ser presidenta de Péjamo pero que por el famoso patriarcado o el machismo el machismo político la abrigue no se la sabe no se la sabe por favor no 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 ¿a quién? Regina tuvo la oportunidad de entrar a en campañas en el ramo electoral pero esa mujer no Rosy no entonces nuestra vecina acá allá si la que se me ha titulado ya no lo puedes saber teníamos un cordial que afectó su saludo a una gran mujer pero ni nos hablaba Andy una gran mujer cuando fue diputada pero Andy nos hablaba Celeste Gómez Marcos ella estuvo a punto de ser la primera presidenta municipal de Péjamo no se dieron las condiciones no llegó pero déjenme decirles Marcos y esto pues yo creo que ahorita toda la bola de politiquinos hay surrapados ni 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 hace muchos años ya había habido la primer presidenta municipal en el estado de Guadamó ahí se dio la primera presidenta municipal del estado de Guadamó y esto que les comento ya se no ve unos momentos que será con unos 40 años la primera presidenta municipal emanada del partido revolucionario pero con una mujer que se fue adelante teníamos pantarronsotes la señora mejor las magas bien compras que vio las magas bien puestas lo que sea de cada quien y hizo buen papel ahí en calma yo no y y también que trabajan que saben atender a la gente no más que se quite lo que no sirve Una cosa sí es bien cierta Y no es adulación Pero La mujer Y lo dicen ellos Lo dicen los que fueron sus compañeros de partido En el revolucionario institucional Es que es trabajadora Es muy trabajadora Por ahí estuve platicando el otro día Con una gran mujer Penjamente la señora Margarita Que ella también fue regidora Cuando entonces a Josie Fue regidora y dice Mira, Josie es muy trabajadora Margarita qué? Es muy trabajadora Yo estaba en mis conflictos con ella Ahorita les cuento Ahorita nos cuento Entonces estábamos ya enrolladas En el tema de Josie Y cómo llegó a ser la primera Presidente de Payne Pero me dice, bueno, es que la verdad es que es muy trabajadora Yo no tengo nada que decir De Josie porque En el periodo en el que estuvimos En Carrientos y todo Y se era muy trabajadora Muy Me dio otra palabra como de trono Nada más que no recuerdo Pero el concepto que tiene mucha gente de Josie es ese Que es trabajadora Pues lo vamos a ver Pero que se le acerca mucho Que no alarma También Pero decían por ahí Bueno, es que mucha gente no quiere No quiere el Josie Pues aquí están los resultados No, pero porque es Lo que decimos es institucional Cuando ya te manejas muy institucional Tiene alguien a pedirte una situación Que si la puedes resolver Y tu hombre claramente dice Si la puedes lograr O no está en tus manos Y la gente quiere que ¿Cómo se llama? Pues que Porque ya quedaste Ahora no tienes que sacar la situación No, tampoco Pues Y por eso Yo hago mucho Capir que se meta Que esté responsable Por ejemplo Ahorita que ya Nosotros ya Todavía ni siquiera Entra Ya nos están mandando Ahorita Y tú déjate a curarle El tema de servicios básicos ¿Cómo quieren que el ingeniero Níger? Tengan toda la responsabilidad Si él se tiene que basar En un presupuesto Que se le otorgó al municipio El municipio le otorgó Un presupuesto muy, muy bajo El hombre hace lo que puede Lo que sí es bien cierto Y que todas las administraciones Tienen que tener bien presente Es que la ciudadanía pide Que se les resuelva Escúchalo bien Usted político Que va a ocupar Un cargo público Que se les resuelva Su metro cuadrado La ciudadanía no pide mal ¿Cuál es su metro cuadrado? Los servicios básicos No hay tropiores Bueno, ya Me van a regañar ahorita Te las voy a plantear A ver ustedes Díganme qué va a pasar Resulta Que una comunidad Tiene una problemática Muy fuerte No sé si se Por ahí se les descompuso Un imposo Entonces Acuerden a la administración actual Y pues la administración actual Ya no puede hacer nada Porque ¿Cómo dicen? Porque no quieren No, porque no tienen Ya este Porque no quieren Bueno, aparte Que no quieren Pero es que uno de los Aslogans del actual Presidente es Vamos a ver el cómo sí Y no el cómo no Entonces ¿En dónde se quedó eso De cómo sí Me parece Me parece Me pone mal No 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 Deja de Trotar Resulta que Por ejemplo Nosotros en la administración Seguimos La autonomía Del pozo Al municipio El municipio Se encarga De hacer todo eso Pero hay comunidades Donde Los pozos No Todavía son parte O sea En En que Les lo pongan Un pozo Los gastos Impuran Y que quien Tiene que solventarlo Es La comunidad Entonces Por ahí se habla Que fueron Con esta Con esta administración Y pues que no Les pueden dar Solución Y acuden Con gente Que va a entrar Pero pues ellos Todavía no entran Entonces Chíles de la gente O qué Hay que Que Cocederían A ver Dicen por aquí Los comentarios Saludos A Mi compadre Enrique Buenas noches Comadre Saludos Hasta el gasto Por aquí Nos dice Cirilo Gómez Ya no Lo sigue Si antes Hasta almorzaban Juntos Se acabó El chalezo No Todavía almorzamos Juntos Bien Aquí estamos Aquí estamos No Se requiere yo Prima Le dices Bueno No Lo que pasa Es que A ver Si no sabemos Ni dónde Andan No sabemos Si ya regresó A presidencia O no regresó O sea Nosotros nos basamos En la gente Que no nos envía No andamos Atrás De él Exacto Como tú Que andas Atrás De los Acá Y a ver Que no es Eferra Bueno Tienes razón Porque eres Parte del equipo Eres un Priista Renegado No me digas Que no Si es Priista Renegado Se me arrastró Bajajó El señor Hola Yo lo conozco Lo que es un muro Panto Bueno Vamos a Continuar con el tema Entonces Como Tienen que Los gastos Tienen que Sacar La comunidad Acuden con uno Pues ya se van Y acuden con otros Y pues van a entrar Entonces Las problemáticas Se quedan en el limbo Porque todas Faltan cuatro meses Mira El tema Del agua potable En cualquier Comunidad Así el pozo Sea administrado Por los propios Vecinos Si se descomponen Tienen que Entrar En el municipio Con el gobierno Aunque esté Administrado Por la propia Comunidad ¿Por qué? Porque el agua potable Es un servicio Público De Elemental Necesidad Así de Pues debería de ser Pero Y vienen Si vienen Y les ayudan No sé Más que son Chillones A veces Los chinchos Usuarios Que si les ayudan No es que Es que nada más Porque es por la situación De que Como todos ya están En la entrega De la recepción Pues ya no se quieren Meter Yo creo En La misa No se va No ya no quieren Mover El que es Gano En cualquier Corral Canta Luis Raúl Y así sea El último Minuto De la administración Si yo Yo como presidente Municipal Puedo hacer Un ruido Yo me acuerdo Que un secretario De el ayuntamiento Dibujos que sacaba Un permiso Y era para una Justividad Y él me dijo Realmente Yo soy secretario Hasta las 11.59 El día Que tú vas A sacar El permiso Entonces Si se lo podemos Dar a la comunidad Entonces aquí La administración También tiene que entender Que ellos Están ahorita De todos modos Teniendo la responsabilidad Hasta las 12.59 Cuando ya se vayan A otras cosas La ciudadanía No se puede Quedar En el limo Definitiva Pues están ¿Están En el limo? No les prenda Ya la administración De ahorita Porque no Los veo Pelotean la deuda Y ahora se la pagan Los que entran Los que entran Pero si yo no la agarré Yo vuelvo a decirlo Y expresar una opinión Muy personal No me gustaría De ningún modo De ningún modo Que la administración De Jorge Mendoza Quedara igual Toda jodida Hasta sin luz Hasta sin luz Ah Ah sí Y te dejaron Sin luz La presidencia No fue algo Muy muy intenso No me gustaría No me gustaría Que eso le pasara Y aborrecido Por todos Aborrecido Por todos Pues es que Ya hicieron El trabajo Que hicieron Entonces Denle un final Incocurrente Hombre Con honor Antes de Este ya Porque miren Hay que reconocer Que a pesar de que Todo lo que se critique Todo lo que se dice De todo mundo Toda esa gente Trabajó Bien mal Mucho poquito Pero la gente Hizo trabajar Entonces ¿Qué pasa? Como al Gregorio Trae obra Y mucha obra Y hay que reconocerlo Trabajó Que no le haya favorecido Ahora sí La distinción De sus mismos Compañeros Panistas Gracias Oiga ¿Qué les parece Si nos vamos Al tema Del estado Que está en boca De todos Que es Lalo López Mares La sorpresa Pues para él Esto ya lo habíamos Platicado acá Por debajo O pintaba Que por ahí Va la jugada Pues lo escuchamos Muy bien Después del análisis De mi responsable Amigas y amigos Panistas Hoy le digo a ustedes Una noticia importante Después del análisis De mis responsabilidades Compromisos Y oportunidades Líbero la decisión De denunciar Como presidente Del comité Estatal Del PAN De la jugada De hoy Contento Y con el Elet Cumplido Hoy Juanacuardo Sigue siendo El bastión Panista De México Creo Simplemente Qué es lo mejor Para nuestro partido En este momento Dando mi salida Paso a que se inicie La renovación De esta licencia Estatal Quiero agradecer A cada una Y a cada uno De ustedes Por su apoyo Y colaboración Y atentir Como presidente Del partido Ha sido un privilegio Trabajar Con ustedes Agradezco Al sistema PAN Todo su apoyo Y respaldo Como militante Seguen trabajando Para promover Nuestros principios Y valores En cualquier Un México Y lugar Les deseo A todos Mucho éxito En los desafíos Futuros Que enfrentar Nuestro partido Que viva Acción Nacional Y que viva Guanajuato Don Eduardo Don Eduardo Rópez Mález Un excelente trabajo La verdad Se ha aprovechado Y un excelente Pes Y un excelente Pes Y le reconocemos El trabajo De mis padres Que ha logrado Alucinar Alpan Después A ver A ver A las fuerzas ¿Por qué están A tus resultados? Porque se dividió El PAN La mitad del PAN Ya se anda lleno Morena Y ya no De chaqueteros Todavía queriendo Agarrar puestos En el PAN Pero es que acabas Acabas de dar En una herida Que está abierta Después de que pasa Todo el periodo electoral Y de todo esto Hacen una operación Que es la operación De cicatrices Pero El problema El problema es aquí Que está muy abierta La herida ¿A qué me refiero A que está tan abierta Que ya estás Tenguzanada? Acabas de decir Algo bien importante Se están yendo A morena Pero al mismo tiempo Le jugaron Al pan Por una Candidatura Dígase León Ciertos perfiles Trabajaron para alguien Pero por lo oscurito Le trabajaron Por ejemplo A Yossi O sea ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero espérame O sea A lo mejor ¿Se acuerdan que le preguntamos Al licenciado Goyo Que si en Los resultados En su favor Del electorado Hacia él Le iba a perjudicar Juego a juego amigo ¿Y qué nos dijo? Que no Que al contrario Lo iba a beneficiar La realidad es que Sí lo perjudicó Pero esos panistas Que le fueron en contra ¿Realmente son panistas? Son Gente que se va A los intereses Pero lo más importante De aquí es esto ¿Quién tiene La cola limpia de ellos? Hablando de la laguina Que mencionamos hace rato Es un ejemplo Yo caía Agarraba un avión Y venía a ver ¿Cómo está mi cochinero aquí? Porque el día que salga La luz pública No se la va a acabar Y así como ella Otros Otros panistas Son mi pegatito también Este Los de todos partidos No nada más ellos No creo que Hayan tomado a bien El que Todo lo que han hecho O lo que han logrado Se lo deben A un instituto político Y hayan estado Trabajándole al otro Y que se haga El conocimiento público Y que queda así como En que Ay pues Ay pues andaba acá Y no pasó nada No tiene que ver Responsabilidades O no Debería de Pero si son personas Que se dicen Que está en la camiseta Bien puesta La marca en el corazón Que jodidos Trabajaron para una persona En un estreno En un león Y para otra Aquí en nivel municipal Incluso En el abasol O sea Hicieron su merequetengue Pero nada más Para beneficiarte Ellos No les importó La marca Aquí estamos viendo A Lalo López Márez Con la mano En el corazón Yo considero Que es un hombre Íntegro Me cae muy bien El hombre Es más Su energía Lo dice todo La misma energía Que él proyecta Lo dice todo Su error fue Realmente A lo mejor Por ejemplo Colocar el perfil De Ana Bueno En fuera Cuando Ana Bueno Está pesadísima En todo el estado La china magdaleno Eso ya era De saberse Que iba a ser Un rotundo fracaso En Ana Solo ¿Por qué? Porque no la quieren Y a ella Sí no la quieren ¿Por qué? Porque en todos lados Quedó mal Y es la suma De cómo trató A mucha gente Que se vio Reflectada La votación Ya Ya era muy Notorio El hartazgo Y lo cansada Que ella estaba De ser Servidora pública O sea Vamos a ver Ella llegó A ser diputada Para catarse Ser mamá Y tantana Ella no llegó A ser servidora pública Si no pudo Con el cargo De diputada local ¿Por qué Eduardo López Mares La premió Con una candidatura A una presidencia Municipal Esos dos fueron Sucedores Que yo creo Y considero Que cometió Eduardo López Mares Sí sí se perdieron Municipios Pero el estado Ahí está Iracuato Ahí está León Ahí está Si se hubiese Perdido Iracuato León Y el estado Hubiese sido Un rotundo Frato Hizo buen trabajo Le pagó En municipios Arno Luisacheros Luisacheros Pero realmente Cuánta votación Puedan proyectar Esos municipios A ver Por ahí tengo La pregunta Del millón Ya ves que Hay gente muy cabroncita Que nos busca Cada campaña Y pues afortunadamente En estas campañas No ves el mismo El juego Pero con estas cosas Que andan en el impal Y que andan en morena Cuando te vuelvan a matar ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué? ¿Por qué partido vamos? Que más bien ¿Cuáles son tus intereses? No Porque eso nada más Que los buscan Cuando se les cae El chandarro Quien que se los levante ¿Tú qué atribuirías O cómo contestarías A este cuestionamiento? Pues nosotros somos Open Somos tuyo Open Al que quiera Trabajar con nosotros Pero la cuestión Que nos quieren Que nos quieren Pueden matar las muelas O sea Que sean muy claros Sabes que Mi situación es esta Voy hacia esto Pero eso que te quieran decir Es que yo soy más Morenista Que la regada Nosotros nos conocemos A todos A todos Absolutamente A todos Y sabemos De qué Pues es lo que me dicen Es muy interesante Porque ¿Cómo se va a levantar El juan aquí en Benjam? ¿Cómo se van a manejar Las cosas a nivel Estatal y federal En lo que nos corresponde A nosotros Como Como dinámica Política Que va a ocurrir Estos tres años Diciendo Jesús Reyes Heroles Yo siempre lo menciono Porque Para mi criterio Es un millón De los mejores Iriólogos Políticos Que ha tenido Jesús Reyes Heroles Fue El hacedor De la reforma Política De la partida Revolucional Estupacional Por allá En los años 80 Semana Y él decía Que Una de las bases Uno de los Los principios Para que En realidad Existiera De la democracia Era La eliminación De cacicas Y desafortunadamente En nuestros días Los cacicas Están presentes Que los caciques Son los que se encargan De hacer ganar O hacer perder A su propio padre Y también Justamente Mencionar Pues también Este Fueron errores Que se cometen Y que ellos Tienen una historia Como Ahora no lo pueden matar La historia Cuando no Conoces tu historia Repite Los mismos errores En este caso Muchos de los resultados Fue por la soberbia De ver Que se ocupa De todo Y hay que Consensar Tanto con los santos Como con diablos Para que También esta administración Sepa Que Que las cosas De manera De otra forma Y se empiezan Con cositas Fíjate que ellos Hicieron un error Un grave error Lo estuvimos detectando Con Maribel Desde el año pasado Empezaron a fortalecer Sus redes sociales Bueno Físque a fortalecer Empezaron a darle Venimiento Empezaron a Orillar a medios De comunicación Que creyeran Que con sus puras Redes sociales Iban a ser Un importante Que todo el mundo Los iba a seguir Que todo el mundo Los iba a ver Cuando errore El oro Nomás los ven Cuando es la temporada De la De las fiestas De la De ahí para allá Ni quien fume Las redes sociales Ah Es otra cosa Es importante A ver Vamos a tomar Hay que decir Públicamente A mí Como medio De comunicación No me representa A nadie Me represento Yo solo Y yo siempre hablo Con los dueños De los ciertos No con los pinchichangos Para que les llegue El mensaje Claro y directo ¿Por qué? Porque la libertad De expresión No la va A cortar nadie ¿Por qué? Porque es el único Derecho De los pocos Que tenemos Y vamos a permitir Que alguien nos quiera Estar dando línea ¿Qué decir? ¿Qué no? No, que siempre ¿Por qué? O usted también Lo representa a alguien No, no, no Y para que algún cabrón Le diga ¿Qué voy a publicar? O ¿Quién no vengo De publicar? Está bien Te voy a hacer Así de sencillo No No, no, no Yo tengo Algo que es bien importante Y que los tres Lo tenemos Que se llama Deontología periodística Y eso nos permite Tener libre albedrío De saber ¿Qué vamos a publicar? ¿Qué no vamos a publicar? Hay cosas Que a veces Nos piden Híjole Que quememos Algún político Que subamos Alguna nota Cuando a ver El beneficio De qué O por qué O como ¿Por qué yo tengo Que lacerar a alguien más? Esto de las redes sociales Del periodismo Debemos de manejarlo Como principios Debemos de ser muy Debemos de ser muy Debemos de ser muy Debemos de ser muy Muy a conciencia Pablo Si ustedes se fijan Cuando generamos La opinión pública Que es lo que estamos Haciendo ahorita Lo hacemos Con fundamentos No hablar Por amor Se nos ha criticado Mucho Por parte de cierto sector Porque no todos Piensan igual El hecho de que Entablamos Charlas O hacemos Pots En referencia Al mal gobierno Que nosotros Consideramos Que Andrés Manuel López Obrador Ha venido ejerciendo Y hay gente Que sale Y dice Y se desgarra La ropa Y cabecita De algodón Y el mal bonito Y sus orejitas Y bien Le da a los viejitos Sí Si los viejitos Huevonos Enamorados ¿Tú también? Entonces Entonces ¿En qué parte La democracia? Que tú puedes Pensar diferente A mí Y no te voy a ofender Luis Raúl Ya estás en todo Tu derecho De pensar diferente Pero hay un pueblo Una ciudadanía Mexicana Tan dividida Este señor Va a dejar El país Sumamente dividido Exacto Porque Exacto Estamos en una ciudadanía Que híjole Qué feo Ayer me invitó Chefe Cortés También allí Peñón A estar con él En su programa ¿Qué crees? Uno de los más Intermomentos Un programa muy chico Y no me lo pasé Y no me lo pasé Pero pues nada Yo me lo viví Con Chefe Es encantador Y él me hacía Un cuestionamiento Que si yo creo Que Peñamo México Y el Estado De Europa Estén preparados Para ser gobernados Por mujeres Y le aseveré Que sí ¿Por qué? Porque ahorita Ya no nada más Son dos géneros Ya no nada más Es mujer y hombre Ya hay diversidad De géneros Entonces ya tenemos Más perspectiva Y estamos más abiertos Más abiertos mentalmente Y más puntos de vista Entonces si ya Ahorita Tenemos personas LGBT Que acumules ¿Por qué no Una mujer Puede gobernar? ¿Eso nos hace menos? No Es precisamente eso El que se quita La mentalidad De que si se es Otra mujer ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar Es que Si no cambian Su forma de ver Las cosas Va para más todo ¿Por qué? Porque si desde ahorita No tienen ni siquiera La visión De ver que Todavía no empieza Una administración Y ya están Amenazando gente Están diciéndoles Que la libertad De prensa No se puede Ejercer Pues a dónde Vamos a ir a parar ¡Sorprendeños! Y va mi espada En prenda Miren Hace ya Algunos años Cuando todavía Las redes sociales Eran los periódicos Impresos Mosquitos Así es Recuerdo Con mucho afecto Con mucho cariño A un entrañable amigo Que ya está con Dios Al señor Elías Herrera Mi feliz Don Elías Herrera Mi feliz Era un enamorado Tremendamente Enamorado De la libertad De expresión De la objetividad De la Invarcialidad De la veracia Inclusive Él fue El Benjamense Del año Si no mal recuerdo En el año 2006 Me parece Pues como Unos dos años Antes A que fuera El Benjamense Del año Me encontré En la calle Y me dijo Oiga Ese es el camino Ya se acerca El día de distintos Escribí Dos calaveritas ¿Cuánto me cobra Por publicarlas En Superión Y con el supuesto ¿Qué pasó? ¿Dónde A ustedes Mi amigo No, no, no Mándenelas Mándenelas Todo el mundo Se las publicó Aquí ya está Algo Él metió mano A su bolsa Y efectivamente Sacó dos hojas De mi breta A mano Se las publican Claro Claro que sí Compromiso 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 No me le va a quitar No me le va a quitar No me le va a dar nada Así como está No me le hacía Íntegras De hecho y hecho Al momento Al momento Al momento de estar ya preparando Lo que era la edición Había que escribirlo Lo hacíamos todavía Inclusive El antecedente De lo que era La máquina eléctrica Y me pongo Me pongo a transcribir Las dichosas Camarito Y me dijo Que era una Dedicada Precisamente A mí Ya Y los magas Pues yo hasta Me pago Medio Por más Ganas Bajo el tiempo Era el tiempo Que empecé Y que voy viendo Llega un momento En que dice Mi amigo Camarito Tan dinámico Tan entusiasta Pero Pues también Tan amiscón A veces Y por unos pesos Que le pagan En un contrato Que dice Tal Los ladrones De los gobiernos Municipales Los alaba Aunque a veces También los pisman Dice Que no Tiene grabado Aquello que dijo Los pies Y he llegado A una conclusión Que es Mil veces Mejor No recibir Un peso A tener Que estar Alabando A ratas Dijo Donde ya se Pues es que Pasa Que Y usted le tocó A esa parte Que cuando Tiene el mosquito Allá en la crista Se ha amado A la cosa Le venían A querer decir Que podía decir Que no En su programa Jamás Dice Jamás De los jamás Se ha recibido Jamás Ningún presidente No va Por los que ha tenido La suerte De trabajar Me ha dicho Camarillo Yo quiero Que digas Y cómo Voy a instaurarla Con nosotros No Usted Mire Que no conoce A Dios A cualquier O a Dios Se ve A pintar Lo peor Que han Querido Hacer Y no es Tanto Marcar Línea Esto Que acaba De decir Señor Padre Hace unos momentos El querer Abrimos El creerse Ellos Que los medios De comunicación No somos Importantes Que no somos Indispensables Cuando somos La voz De la ciudadanía No pueden Venir y decir Ah Yo soy Fularito De tal Soy El edil Y todos Los de la administración Me tienen que compartir Lo que explico Le tienen que dar Me encanta Me fascina Lo comentan Todos Y Lo vamos haciendo De ladito A los medios De comunicación Para nosotros Empoderarnos Creo que Es un error Fatal Un error Fatal Mire Lo digo Lo digo así Con conocimiento De casa Y de la verdad Me daba mucha pena En muchas ocasiones Acompañar A las autoridades Municipales A sus eventos Porque Las pobras Eran para camarillo Y yo De ninguna manera Cuento En un evento Oficial El que debe De lucir Allí Es el local Y la verdad Les tenía No que decir No Las pobras Son para Oye No para No Ah Camarillo Este La regala Y la Por eso No que Con muchas ocasiones Nadie Le hacía media Le hacía media Como nos trataban Bien padres Ya de La toma De Que el gente Le dio su reconocimiento De alta de mayoría A los acambios Y la gente Nos trató muy bien Y principalmente Los morenistas Si yo recuerdo Todavía Las pobras Que se echaron Y ya Fue la De Y eso Aquí Aquí Lo lleva Uno Y nos obliga A ser mejores Cada día Ya no Lograr No sé Ya no Jamás Jamás Permitir Jamás Escúchelo bien Amar Traditorio Jamás Vamos a permitir Que se nos Marque Que se nos Indique Que es Lo que Es Camarani Nos representa Yo quiero Que Douglas nos Haga Favor De enfocar La imagen Que tenemos Aquí En la Pantallita Es Mario Un gran Un gran Líder Él contendió Para la presidencia De México En el 88 Por Acción Nacional ¿Recuerdas Contra Quien Por el PRI Por el PRI Vamos Ya 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 Salinas Por el PRD Y que Se Calle El Sistema Y Que Se Calle El Sistema Habla Auditorio Y Es Pero Aquí Voy Con Con Maggio Es Papá De Tatiana Tatiana ¿Qué Cargo Tampas Tatiana Tatiana ¿Está bien Ahorita Están Morena También Así Pero No Mejor De Tampas Los Que Nos Vienen Gobernando Desde Atrás Son Los Mismos Que Están Ahorita Él Es Maggio Un Panista Destacado En su Época Que En paz Descanse Averrido Luchó Un Gritón Atrabancado Empoderado Todo lo que Tú Le quieras Poner Eso Era Maggio Pero Tenía Algo Que A mí Me Calle Ingorio Yo No Soy De Esa Época Bueno Si Más O Menos Pero Todavía No Tenía La Conciencia Como Para Conocer A Este Personaje Me Cayó Tan Gordo El Hecho De Que Él Quiso Mermar A Los Medios De Comunicación Porque Según Él Estaban Con Carlos Salinas Con Portemoc Y Pues Él No Traía Dinero No Traía Dinero Para Que Sí Tenía Dinero Multimillonario Exacto No Para La Campaña Floqueas En verdad Los Dinero Se lo Guardan Y Buscan Por Ahí Sigue Igual Patrocinadores Entonces Él Lo Que Hizo Era Mermar Los Medios De Comunicación De Qué Manera Préstame Tu Botella Vamos A Decir Que Este Refresco Le Compraba Publicidad A Cierta Empresa Televisor Y Maggio Decía No Compren Ese Refresco No Compren Esa Leche No Compren Esa Sabeta No Compren Esa Harina No Compren Tal Producto Tal Flor Porque Ellos Están Patrocinados Por Carlos Saliendo Lo Que Hace A Interpleje Es Lo Mismo Entonces Traen Las Mismas Políticas Que Necesitamos Como Ciudadanía Que Dijiste Conocer Nuestra Historia Para No Volver A Repetir Es Que Es También Algo Que Yo Aquí Directamente Le digo A Los Morenistas A Nosotros Ustedes Nos Han Tratado Bien La Mayor Pero Me Preguntan Los Morena ¿No hay Un chino Y Esto Y Otro Y Esto Veo Videos Audios Traiciones Y Cosas Cachas Que Tienen La Próxima Administración Y Yo Lo Único Que Les Digo Es Que Tengan Paciencia Todo El Ruido Político Que Se Está Haciendo Quienes Quieren Obtener Un Cargo O Algún Beneficio En Esta Administración Pues No Hay Como Difamar Hasta Han Hablado A Nombre De La Próxima Alcaldesa Que Ha Comentado Y La Verdad Es Que Ella No Ni Siquiera Está En Ese Tema Hasta Nosotros Mismos Nos Han Dicho Nos Han Dado Que Recados Que Ya Dicen Cuando Sabemos Claramente Que No Es Cierto Con Con Tal De Tener Raja Política Por Decirlo Así Aquí Lo único Que Le Puedo Decir A La Gente De Morena Que Está Con Esa Incertidumbre Pues No Hay Más Que Desde Que Como Alcaldesa Saquen Una Cita Con Ella Y Hablen Las Cosas Directamente Y Se Viten Chismes Gente Oportunista Gente Que No Hay Necesidad De Que Camarillo Esté Ahí Presente En Esas reuniones Sobra Sobra Quien Quien Nos Mande Hasta El Ex Diablo Bueno Por Aquí Tienen Un Mensaje Para Camarillo Que Es María Elena Corona Entonces Porque Se Me Está Ahí El Ordenedo Que Quiere Decir Dices Que Los Viejitos Guedones Y Tu Camarillo Cuando Secuestraban Era Con H Por Huevón Porque Tenías Un Título Mejor Cállate No Tienes Vergüenza Tienes La Cola Bien Grande Fuera Chayote Tu Resentimiento Ay María Te va A comer El Chamuco María Ay María Cuanto Qué Resentimiento Aquí Son Esas Gente Se Traen El Envenenada Dios Te Perdone María Porque Yo Perdonaba A mi Padre El Otro Día Estaba Leyendo Comentarios Y Hacía Un Señor Que se Ve Que Te Trae Una Chirria Total Quien Saca Hasta De Tu Familia Tus Hijos Extramaritales Hombre Está Tan Informado De Tu Vida Personal Que Digo Wow Entonces Él Constantemente Está Con Lo De Secuestro Y Quienes Un Secuestrador Entonces Yo Entré Arrebatalos Quien Eres Para Juzgar Si Tu No Sabes Como Fueron Las Cosas Si Realmente No Sabes Como Fueron Las Cosas Lo Juzgues Quienes Realmente Debieron Pisar La Casa Ni Si Quiera Lo Hicieron Entonces Si Ustedes No Lo Vivieron Y No Saben Como Fueron Realmente Las Cosas No Juzguen Porque Hay un Dios No Y Hay otra Cosa Muy Importante Que Que No Hemos Dicho Pero Creo Que Con Este Tema Es Importante Decir Algo Que He Señalado Muy Claramente Es Que También Le Pongan Alto A Ese Tipo De Personas Que Nada Más También Denostando Porque Ya Las Tenemos Unicadas Y Que Pasa Con Ese Tipo De Personas Que Esas Personas Denostan Es Que No Tienen De Donde Más Tercar Ven Que La Gente Está Trabajando Que Tiene Un Trabajo Próspero Que Les Va Bien Económicamente Y Les Pueden Escalar No Quieren Ver A Gente Prosperar No Quieren Ver Que La Gente Tenga Hay Que Comprar Jabón Para No O sea De Verdad A mi Me Encanta Yo Cuando Pido Al Divino Creador Lo Hago En Petición Para Todos Que A Todo Les Vaya Bien Que Todos Tengan La Oportunidad De Poder Salir De Poder Dar Su Gustito De Tener Una Mesa Con Todos Los Alimentos Que Sus Hijos Vivan Bien Pero Hay Gente Que No Puede Pero Hay Algo Que Es Muy Importante En Esta Situación Mario La Gente No Nos Ataca Si Checan Cuando Están Mencionando En Particular Es Los Mismos Personajes Que Ya Sabemos Quienes Son Porque Porque A Hoyo Lo Atacaban En Las Campañas Pero Ya Pasó La Campaña Y Ya La Se En Otra Cosas Pero Hay Gente Que Está Jode 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 Con Nosotros Con Goyo Con Nosotros Con Goyo Y Obviamente No se Necesitan Tres De Treinta Para Saber Quienes Son Y Yo Que Insto Ese Tipo De Personas Las Vamos A Tener Los Tres Años Y El De Mañana Que Después Con La Gente Que Se Mente Después Hay La Réptica Después Andan Pidiendo Que Las Cosas No Coronas Y Nada Más Que Por eso Tiene Las Concepencias Que Tiene Nada Que No Se Que Así Para Cargar Lo De Los Mis 66 Años Y Medio En Camarín Hipertenso Diabético Neurótico Me Levanto A las 5 De La Mañana A Trabajar Y Hasta Las 11 De La Mañana Vengo A Casa A Desayunar Desayuno Y Regreso A De Oficina O A Juzgados A Las Cuatro De La Tarde Vengo A Comer Termino De Comer Amo Sazonate Oficina A Vasono Tengo A Mi Casa A Descansar A Las Diez De La Noche A Cenar Entonces Me Me Y Saben Como Que Camarín Como Ante No Despierta Porque Tienes Una Inocencia Práctica Y La Gente No Y Quien Anda A Las Tres De La Mañana Recortando Más Que Ustedes No Ya No Lo Hacemos El Otro D Estaba Solo hizo en el teléfono A las 12 de la noche Que había Una persona Ejecutada Y Ya Desde las amenazas Que nos han Progresado De amenazas Las antiguas Que nos vieron Más Atrás Por las Detrás Cada Cada Que Es Un Negocio Si Nosotros Mejor Hay que Enfocarlos En Nuestros Negocios Oigan Se nos fue El tiempo De verdad Se pasó De violada Llevamos Ya Una hora Transmitiendo Ahora Por este Perfil Esperemos Que ya Para la próxima Ya podamos Habilitar El perfil De camarillo Porque Ahí se han Encargado De estarlo Tratando De hackear Han estado Intente Intente Hackearlo Y bueno Ahorita Este Ya Lo Lo reportaron Bastantes Veces Ya saben Cómo Se la agarta A la gente Por una Que El mañana Viene Mi técnico Estrella Y Hoy Transmitimos Por este Perfil Quiero agradecerles Mucho Y yo Me voy Con esta Ahorita El mundo Está muy Mal Pero Hay que Ser conscientes De cómo Estamos Como Socios Cómo Juzgamos Cómo Vivimos Quién Són Queremos Mejores Gobiernos Hay que ser Mejores Gobiernos Hay que ser Mejores Mejores Ciudadanos Queremos Vivir En un Mundo Mejor Hay que ser Mejores Personas De verdad Las cárceles Ahorita Están llenas De personas Indocentes Hay muchas Personas Indocentes Hay muchos Chivos Expiratorios Hay Hay un Sinfín De situaciones Que tardas Algún día Camarillo Tenga ganas De platicarles Con un Cafecito Y un Cigarón Con un